Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos la policía de Alemania incauta 4 de los modelos Bugatti más costosos del mundo en una intervención sin precedentes y bueno, como sabemos los ejemplares incautados pertenecen a las versiones especiales Rembrandt, Blackbird Jean-Pierre Wimili y Emeo Constantini y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos esta reciente semana las fuerzas policiales de Alemania incautaron 4 versiones especiales del Bugatti Beirón en un almacén privado en Múnich y bueno, estos automóviles, estos coches estarían vinculados a un presunto escándalo masivo de corrupción cuyo origen se encuentra en Malasia y bueno, la noticia se dio primero a conocer por un periódico alemán llamado Weil en el que detalla que estos hipercoches fueron encontrados dentro del estacionamiento de Motor World Múnich, un espacio para eventos del motor al norte de esta ciudad bávara y bueno, si bien cualquier modelo Bugatti ya es de por si raro, los cuatro Beirón incautados pertenecen a la serie Les Legends de Bugatti compuesta por tan solo 18 ejemplares repartidos con 6 distintas líneas de personalización exclusiva y bueno, los cuatro en cuestión pertenecen a las gamas llamadas Rembrandt, BlackBest, Jean-Pierre, Jean-Pierre Wimili, Imeo Constantini y bueno, estas versiones exclusivas se basan en el Beirón 16.4 Grand Sport Vitesse y bueno, cada unidad se vendió por aquel día por un precio en torno a los 3 millones de euros, pero hoy en día es difícil calcular su valor y bueno, como sabemos, son automóviles que difícilmente se ponen a la venta y por lo general no suelen verse las subastas públicas y bueno, estos coches fueron localizados e inmovilizados por los agentes del Departamento 7 de Investigación Criminal especializado en el crimen organizado y bueno, aunque la policía de Munich no quiso develar detalles acerca de este caso con Bail, las fuentes judiciales consultadas por la cabecera alemana aportaron algo más de información y bueno, según este mismo medio de comunicación alemán, el decomiso de estos coches estaría vinculado con una investigación contra el Fondo Soberano Malayo 1MDB y bueno, esta empresa fue fundada en el año 2009 en un esfuerzo para impulsar la economía de este país asiático, pero terminó transformada en una herramienta de malversación de fondos y bueno, mediante 1MDB, miles de millones de euros en dinero público fueron sustraídos y el ex primer ministro de ese país, Nahid Razak, fue sentenciado en el año 2020 a 12 años de prisión por su implicación en este caso y bueno, el mismísimo Razak por su cuenta robó más de 600 millones de euros y bueno, hasta el momento continúa sin conocerse quiénes son los dueños de estos coches, pero sus identidades deberían hacerse públicas a medida que los investigadores progresen en su labor y descubran sus conexiones con 1MDB y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.